Hola, somos David y Mache, expertos en desarrollo de aplicaciones web. Entre los dos hemos diseñado este curso para Hackademy sobre Google App Engine, la plataforma autoescalable de Google que te permitirá crear aplicaciones que escalen a miles de usuarios, sin necesidad de preocuparte por la infraestructura de servidores necesaria para su operación. En esta versión acompañaremos a Paco, un desarrollador web que trabaja en la oficina del censo local en un paso a paso para desarrollar su aplicación. Cubriremos todos los aspectos básicos necesarios para ayudar a Paco a desarrollar sobre Google App Engine y explicaremos algunas buenas prácticas que están implícitas al utilizar esta plataforma. Alista tus herramientas y acompáñanos en el desarrollo de la aplicación de Paco. Este año, la oficina quiere hacer el proceso de captura de información de población mucho más eficiente. La tarea de Paco consiste en crear una herramienta web que permita a las personas entrar y registrar algunos datos. Inicialmente será algo muy sencillo, como por ejemplo, el número de personas que hacen parte de su núcleo familiar o el nivel de escolaridad de los miembros de una familia. La aplicación del censo espera recibir algo así como 30 millones de personas en un periodo de dos días. Esto quiere decir que si el tráfico se divide de manera uniforme entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, Paco tendría que diseñar el sistema de tal forma que sea capaz de procesar al menos 298 solicitudes por segundo. Pero esto rara vez sucede. El escenario más común es que los usuarios ingresen en ciertas horas del día, ocasionando picos en donde la aplicación tendrá que atender entre 1.000 y 2.000 solicitudes por segundo, algo así como 120.000 transacciones cada minuto. Lo más importante, la aplicación debe estar lista dentro de 30 días. ¿Qué stack técnico le recomendarías a Paco para construir su aplicación? ¿Cuáles serían los puntos más críticos a tener en cuenta en este desarrollo? Pensemos por un momento. Si Paco intenta configurar una solución con una arquitectura tradicional, necesitaría aprovisionar un servidor web capaz de atender las 2.000 solicitudes por segundo, aprovisionar un sistema de base de datos con capacidades similares, aprovisionar un sistema de caché para garantizar un buen desempeño de la aplicación. Pero Paco sabe que los servidores web son temperamentales y les gusta fallar en el momento más inoportuno. Por esta razón, planea tener al menos dos servidores funcionando en paralelo, de tal forma que si uno de ellos falla, el otro pueda continuar ofreciendo el servicio y el censo pueda desarrollarse sin problemas. Dado que los servidores con memoria mayor a 32 GB son relativamente costosos, Paco decide utilizar 4 servidores con 32 GB de memoria cada uno. A este momento, los costos de funcionamiento de Paco durante dos semanas necesarias para realizar las pruebas sobre su configuración son de aproximadamente 1.200 dólares. Pero aún necesita resolver varios problemas. Contratar una configuración similar para la base de datos, que guardará la información, y otra para el sistema de caché, a la vez que implementa una forma confiable para monitorear sus servidores. Todo esto sigue sumando costos y bastante trabajo al proyecto. Con todas estas cosas por hacer, es mejor darse prisa. De lo contrario, es posible que el proyecto no esté listo a tiempo. Paco se hará cargo de la implementación de la aplicación, pero con tan solo 30 días disponibles, ¿podrá Paco aprovisionar toda la infraestructura de servidores que necesita? App Engine es una plataforma para desarrollo de aplicaciones completamente escalable y administrada por Google. Paco rápidamente nota que con Google App Engine puede desarrollar la aplicación con su lenguaje favorito y puede comenzar a probar su aplicación tan pronto como tenga listo el primer prototipo, sin tener que entenderse con ninguno de los aspectos de configuración de servidores. Con App Engine, la aplicación de Paco escalará automáticamente el número de instancias para atender el tráfico entrante y hacer los miles de consultas por segundo que necesita. Además, le ayudará a ahorrar dinero destruyendo las instancias cuando ya no sean necesarias. Pero ¿y qué ocurrirá con la base de datos? Sobre App Engine, la base de datos de la aplicación del censo funcionará sobre el Google Datastore. El Datastore es una base de datos distribuida que se asegura que existan múltiples copias de cada registro. Además, su información estará siempre disponible, aun cuando el tráfico de la aplicación del censo aumente más allá de sus expectativas iniciales. Dado que Google App Engine ofrece una cuota gratuita para desarrolladores, Paco decide no esperar más y probarlo ya mismo. Lo único que tiene que hacer es comenzar a desarrollar su aplicación. Un buen punto de partida para familiarizarse con Google App Engine es la documentación oficial. Allí encontrarás gran cantidad de información acerca del funcionamiento de la plataforma, así como los diferentes servicios que ofrece. No olvides descargar del repo de GitHub el código que acompaña las lecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!